La Fonda Sánchez está situada en la Plaza de la Universidad de Granada, a 5 minutos a pie de la Catedral, en el Centro Histórico de la Ciudad. Ofrece recepción las 24 horas y habitaciones luminosas con aire acondicionado. Las habitaciones de la Fonda Sánchez son sencillas y disponen de suelo de baldosa, televisión y baño privado, que puede estar ubicado dentro o fuera de la habitación. Algunas de las habitaciones tienen un balcón con vistas a la plaza o a la calle San Jerónimo. Para desayunar, el establecimiento tiene un acuerdo con dos cafeterías independientes, abiertas a partir de las 10 un punto. El desayuno incluye sumo de naranja, café, té, tostadas, aceite de oliva, tomate y repostería. Los huéspedes que deseen desayunar antes pueden visitar otras cafeterías de las inmediaciones. El establecimiento se encuentra cerca de los restaurantes y bares de tapas de la calle Elvira, la calle Navas, la Plaza Nueva y el barrio del Albaicín. La Fonda Sánchez está situada a 5 minutos a pie del barrio medieval Andalucí del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a 20 minutos a pie del espectacular Palacio de la Alhambra. Asimismo, el establecimiento ofrece aparcamiento privado previa petición y por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.